Cada año esperamos que se cumplan Nuestros sueños y pedidos que se cumplan Que cositas nos compramos no importa Con las pelas ahumamos si importa En la alacita el Equeco es rey Manos artesanas sobran, miniatura es ley Cada año en la alacita el Equeco es rey 2-2, el gallito es para vos Tocadito Eso tan bonito Unos churritos por ahí En la alacita el Equeco es rey 24 de enero en la paz es ley Ay, ra, 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 ra 24 de enero en la paz es ley 3-3, vámonos de una vez Tu platita, pasajito en maleta La casita, el autito, la pareja El chanchito, la alcancía, son de yeso Chairo y plato paseño Choclito con queso En la alacita el Equeco es rey 24 de enero en la paz es ley Ay, ra, 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 ra Cada año en la alacita el Equeco es rey